¿Cómo se hace la charla? Walter, aquí desde la línea estamos Eduardo Bior y Hugo Buhlman saludándote. ¿Cómo te va? Buenos días, buenas tardes. Eduardo, Hugo, escuché bien el nombre, no te escuché bien. Sí, 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 tal cual, perfecto. Bueno, estábamos ahí conversando acerca de qué pasa con Estados Unidos a 20 años de los atentados contra las Corre Gemela, que recién acaba de terminar una guerra que, bueno, que es una guerra que fue como derivada de esos atentados, ¿no? Y la pregunta que yo le hacía a Eduardo, y que te extiendo a vos, es si, digamos, si Estados Unidos se fue, si se va del todo, si va a seguir con alguna pata todavía en Afganistán, digamos, ¿qué análisis haces vos de esto, no? Sí, primero, lo que a mí me parece que quien se fue de Afganistán es la OTAN, ¿no? Es la OTAN que tiene que ver con los actores del unipolarismo financiero global. Digo esto para poder luego decir que Estados Unidos, en Estados Unidos, la prioridad no es Afganistán, sino resolver el desarrollo de esa crisis que se inicia en 1999-2001, es decir, la crisis con la decisión de Clinton en 1999 de habilitar los fondos financieros de inversión global, es decir, la derogación de la ley Glass-Steagall del presidente Russell de 1933, lo cual permitió, en 1999, que los fondos financieros de inversión global pudieran desembarcar en Estados Unidos subordinar a la banca comercial y, de este modo, subordinar a las grandes estructuras industriales norteamericanas. Y eso es lo que en el 2001 toma forma de la caída de las Torres Gemelas, ese proceso de demolición controlada de las Torres Gemelas, que manifiesta el enfrentamiento de los republicanos contra los demócratas globalistas, es decir, los republicanos continentalistas de Bush. Digo, esa realidad del 1999-2001 es lo que se desarrolla y despliega en el 2008, luego en el 2013, y con Trump asumiendo la presidencia de Estados Unidos, se vuelve una crisis estructural mucho más compleja, y creo que esas son las circunstancias y contextos que nos permiten entender la salida de la OTAN de Afganistán. ¿Waltas? Waltas, te saluda mucho peor. ¿Cómo andas, querido? Bien. Mira, vos hiciste dos cosas muy importantes, pero quizás sería bueno aclararlas para nuestras y nuestros oyentes. Primero, estableciste una relación entre la liberalización de las posibilidades de inversión del capital financiero impulsada por Clinton en 1999 con lo que sucede con las Torres Gemelas. Y después dijiste la demolición controlada de las Torres Gemelas. A ver, uno tiene informaciones, pero no es una información corriente. Te explica, por favor, primero esto último, ¿por qué hablas de una demolición controlada de las Torres Gemelas? Es decir, ¿no pensás que no es un matizado realizado por islamistas fundamentalistas? No, por supuesto. Es decir, el cuento que se armó para el gran público es lo de Gladden, un hombre y una familia vinculada a los intereses del petróleo y, por supuesto, socios de Bush y de la estructura de poder de Texas que en ese momento controlaba la presidencia de Estados Unidos. El tema de la demolición controlada de las Torres Gemelas surge de un conjunto de información acerca de la presencia de artefactos de capacidad nuclear en minibomas nucleares que habían sido transferidas desde el gobierno, las ciertas estructuras paralelas del gobierno de Yersin hacia Israel y de Israel a Estados Unidos y esos fueron los elementos que permitieron garantizar la suficiente cantidad de temperatura en la base de los tres edificios demolidos no solamente las Torres Gemelas sino también la Torre 7 que en realidad caen por el grado de temperatura que adquieren el estallido de estas bombas en los suelos y no por la presencia de aviones que chocan sobre edificios que de ninguna manera podrían haber derrumbado esos edificios. Todas estas son las tesis de los ingenieros y arquitectos norteamericanos que lo vienen estudiando desde el 2001 mismo. Ahora, ¿cuál es la relación entre esto y la liberalización del capital financiero? Bueno, en 1999 la derogación de la ley Glass-Steagall permite que los fondos financieros de inversión global tal vez como se le llama la banca financiera porque es una banca financiera que no tiene control legal en ningún país pudiera, es decir, es la respuesta a la derogación de Glass-Steagall de Bill Clinton que era el representante de las grandes estructuras financieras globales. Entonces, la respuesta de la banca, del capital financiero continental de los Rockefeller, de los poderes centrados en el petróleo de origen fósil en Texas a través del gobierno de Bush, que como todos sabemos llega a esa situación a partir de la manifestación en el conteo de votos devuelve el golpe a la derogación de la ley Glass-Steagall es decir, trata de recuperar el poder de controlar el gobierno norteamericano algo que había perdido a manos del gobierno de Clinton de los dos gobiernos de Clinton, del de 94, 98 y 98 en los principios del 2020, ¿no? Todo un riesgo, me imagino, ¿no? Walter, eso, una jugada que hizo porque también le podía venir al revés y que la gente pierda confianza por haberse sentido desprotegida. Sí, sí, es muy cierto eso, lo que pasa que en ese momento con la perestroika soviética no había enemigo a la vista, digamos el gran enemigo había sido derrotado por la perestroika soviética inmediatamente a partir de Ranfell se inicia una gran guerra de ocupación en términos de la guerra del terrorismo sobre la persona de Bill Laden usando a Bill Laden, porque en realidad en última instancia Bill Laden era socio fundamental y familias amigas de los Bush es decir, los mismos Bush que de alguna manera componen el escenario para iniciar esa guerra que en realidad tiene por objetivo el control de Kuwait, ¿no? y toda esa área, pero de hecho fue bien pensado esta situación que estaba presente en el consenso de Washington de 1987-1989 el consenso de Washington fue de alguna manera el acuerdo de paz temporaria entre las dos grandes fracciones del capital financiero la continentalista que ya dominaba a Europa a partir de controlar a Alemania y la reconstrucción de Europa a partir de Alemania y la que controlaba el Asia Pacífico a partir del control de Japón pero en ese momento, 1988, 89, 90, 91 las fracciones que se globalizaban y cuando hablamos de las fracciones que se globalizaban son las que pasaban de la estructura tricontinental del capital financiero de origen angloamericano iniciaban el proceso de traslado tanto de la Unión Europea como de Japón y el Asia Pacífico y Estados Unidos hacia la China Británica de Hong Kong, Shanghái y lo que hoy tenemos en esa China del sudeste ¿no? que da sobre el mar Meridional es decir, vos decís que fue relativamente fortuito que atacaran Afganistán a fines de 2001 es decir, que no era un objetivo previamente elegido y seleccionado no, sobre el tema del ataque a Afganistán en el 2001 vos sabés que es un tema que yo no estudié en profundidad, Eduardo por lo tanto, no quisiera alargarme a opinar sobre ese momento porque vos sabés que no es un tema que yo lo manejo en profundidad Walter, a mí, vos sabés que yo algunas veces había escuchado pero sobre esta alternativa pero la escucho desde otro lugar ahora porque con una cantidad de fundamentos sumamente interesantes lo que siempre me dio vueltas cuando hablo de esta o cuando escucho sobre esta teoría es cómo se logra la complicidad y el silencio de tanta gente como para llevarla adelante ¿cuántas personas podían conocer esto y no salir a delatar? bueno, en realidad es mucha la gente que salió a expedirse ya en el 2002, 2003, 2004 lo que pasa que podríamos decir que las capacidades de proyección de poder de esos dos grandes actores digamos, históricamente tuvieron como base principal de proyección los Estados Unidos era tal y si a eso de alguna manera le sumamos la caída de la Unión Soviética casi no había margen para salir a denunciar y ser escuchado porque en realidad fueron muchos los que salieron a denunciar lo que pasa que fueron totalmente atallados es decir, había realmente un unipolarismo que se imponía de una manera de una manera muy fuerte y con un nivel de dominación que solamente vos podías percibir ciertos matices particularmente a partir del enfrentamiento de esas dos fracciones estaban confrontando en la caída de las Torres Gemelas y lo que fue la derogación de la ley Glass-Steagall en el 99 en realidad la crisis y el espacio de poder internacional era ese espacio que existía en la relación de confrontación entre dos fracciones de unipolarismo financiero uno continentalista que se retrasaba y el otro una fracción de capital financiero que se globalizaba entonces y eso se mostró en el 2001 2004 2005 2006 2007 2008 incluso hasta el 2013 como como si el mundo se debatiera entre esas dos grandes opciones porque en realidad eran las dos grandes opciones que estaban sobre el tablero internacional y ustedes seguramente recordarán algo de esa de esa etapa histórica casi no se no había lugar para otras voces que no fueran este esas esas las voces de esas dos fracciones del poder financiero si 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 digo esto porque la caída incluso la la caída del Lehman Brothers en el 2008 de nuevo pasó como si fuera una un problema estrictamente este de orden de crisis financiera y del manejo del manejo del mal manejo de los fondos digamos de los distintos fondos financieros de inversión global que habían que habían de alguna manera emitido más de lo que podían de lo que podían sostener cuando el fondo los grandes los grandes fondos financieros derrotados en la caída del Lehman Brothers del 2008 vuelven a ser los fondos financieros de inversión global asociados a la banca globalista porque en realidad este los grandes bancos del del unipolarismo financiero continental norteamericano con centro en en Texas para hablar en en términos de hoy quedaron fortalecidos tanto el Benstein es decir tanto el el JP Morgan como el Goldman Sachs como el Bank of America es decir las tres grandes bancas del unipolarismo financiero continental que se retrasaba salieron fortalecidos también de la caída del Lehman Brothers escúchame todo se puede esperar que hoy digamos donde aparentemente esas fracciones de las que vos hablás están bastante enfrentadas entre sí como se dio con el gobierno Trump con la reacción del gobierno Biden que va a suceder que podemos contar con que las guerras interminables sigan siendo interminables o que o que se terminen mira el primer gran indicador Eduardo es que la situación al interior de Estados Unidos desde el 2019 es de crisis sistémica más perestroica norteamericana ¿no? hay un proceso de 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 disolución no solamente es decir de de quiebra en las capacidades industriales estratégicas norteamericanas pero incluso de disolución de las capacidades no solamente de hegemonía al interior de Estados Unidos sino de dominación porque la situación de de preguerra civil al interior de Estados Unidos que se manifestó en la en las elecciones en esta confrontación entre Biden y y de Trump están presentes de una de un modo muy agudo muy 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 fuerte y hay este enfrentamientos cotidianos armados al interior de Estados Unidos que no toman todavía este formas este no no alcanzan una escala para hablar de guerra civil pero Texas permanentemente habla de de salirse de salirse de de la unión de romper con la unión y y amanece y amenaza permanentemente este este hackeando la capacidad de gobierno del de los globalistas en la figura de Biden es decir la situación al interior de Estados Unidos es sumamente crítica tiene una situación tiene un escenario de 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 cuasi guerra civil que nadie da cuenta en profundidad porque pareciera que no se puede hablar de ese modo de Estados Unidos que en muchos en muchos en muchos sentido permitiría entender el porqué de la salida obligada de la OTAN de Afganistán particularmente por la pérdida de apoyo de las fuerzas de las fuerzas norteamericanas a la OTAN entonces es un elemento me parece a considerar a la hora de de entender de el modo en que se resuelve la salida de Afganistán y esa supuesta y ese supuesto fortalecimiento de las capacidades militares de Estados Unidos y de la OTAN en el Asia Pacífico particularmente tratando de defender a Taiwán y amenazando a la China continental este del gobierno nacional chino Walter te agradecemos muchísimo el contacto con Rebelde vamos a molestarte en cualquier momento nuevamente te mandamos un abrazo grande un gran abrazo un gran abrazo y gracias por invitarme y seguramente ahí estaremos para seguir charlando dale muy amable un abrazo gracias gracias Walter Formento director del centro de investigaciones en política y economía es docente de la universidad de la plata y por supuesto que lo escucharon analista internacional de la universidad y y y y